Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Con nosotros Ramón Guillermo Abeledo, Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad, bienvenido. Encantado de estar aquí. Ayer varios periódicos en sus primeras páginas hablan de una reunión a puerta cerrada, donde se estarían manejando tres escenarios desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Un Chávez que llega debilitado, un Chávez que no llega al 7 de octubre y suspensión de las elecciones. Incluso la posibilidad en algunas reseñas se describe de que se genere un plan de huelgas o perturbaciones en aquellas regiones donde a nivel de gobernaciones y alcaldías están personas de la mesa de la Unidad Democrática. Asunto delicado, ¿cómo han ponderado ustedes esa referencia? Bueno, recibimos esa noticia ayer cuando estábamos en Barquisimeto con motivo del lanzamiento del Comando Venezuela en el acto. Bueno, ya conversaremos de eso. Y naturalmente intercambiamos opiniones, percepciones acerca de la reunión del documento y que es muy coherente, consistente con lo que hemos venido sabiendo todo este tiempo. Lo primero que hay que resaltar es que, ¿cómo es posible que el país se entere de esto así por trascorrales? Porque lo que se trasluce claramente es que ellos no han estado diciendo la verdad con relación a salud del señor presidente. Ellos están manejando unos escenarios que oficialmente han negado que existan. Es decir, oficialmente, lo que nos ha dicho el presidente, nos dijeron que estaba curado y después nos han dicho que, bueno, que está en proceso de curación, que es lo que deseamos, por cierto, porque como persona no tenemos oposición a su persona, sino a sus políticas, a su gestión de gobierno. Pero lo primero es que, bueno, obviamente nos han mentido, nos han mentido a todos, a sus partidarios y a los que no somos sus partidarios. Y están en realidad manejando escenarios que exceden a aquellos que reconocen oficialmente. En segundo lugar, la verdad es que para cualquier situación como esta, hay respuestas en la Constitución. La Constitución es la que dice qué hay que hacer cuando estas cosas pasan. Está la suplencia que le corresponde al vicepresidente ejecutivo y todas las previsiones que corresponden. Las elecciones tienen una fecha constitucional. Y eso es muy importante. ¿Cuál es el marcador? El marcador es el día 5 de enero, cuando tomará posesión el nuevo presidente. Y eso es una fecha inexorable porque es constitucional. La elección ha sido convocada por el CNE, teniendo claro, ha sido convocada ya formalmente, teniendo claro que la toma de posesión debe ser el 5 de enero. Y ese es el marco entre el cual nos movemos, tanto nosotros como ellos. Nosotros esperamos que ellos resuelvan con bien sus dificultades, que lo resuelvan racionalmente, que si fuera necesario sustituir al candidato presidencial del PSV por una evaluación que ellos hicieran, eso ocurra sin trauma, sin sobresalto, porque el PSV representa una parte importante del país, que debe tener su representación y debe ser reconocida y respetada como tal. Pero, por supuesto, nosotros siempre vamos a hacer que se respete la Constitución. Con relación a lo otro, estas otras cosas también han trascendido de fomentar huelgas y desórdenes, como están fomentando, por ejemplo, acciones judiciales. Así como han ocurrido estas denuncias con relación al gobernador de Margarita y al gobernador de Carabobo, que ellos ya, por supuesto, han desmentido muy categóricamente, sabemos que están preparando cosas con el gobernador del Táchira o con el gobernador del Zulia. Eso lo que muestra es poner el interés parcial por encima del interés nacional, y en este caso, de las regiones. Ponga el caso al gobernador de Monagas, porque cambió de parecer, no es que está en la oposición, ni mucho menos, tuvo una discrepancia en el seno del PSV, le han quitado a la policía. Es decir, no tiene una cosa que es su responsabilidad, pues se la quitaron. ¿Quién se perjudica? El gobernador. No, los monaguenses. Si hacen huelgas en los estados gobernados por nuestros gobernadores, hacen huelgas en Lara, hacen huelgas en Zulia, hacen huelgas en Táchira, ¿a quién perjudican? A los larenses, a los zulianos, a los táchirenses, no al gobernador del estado. Y eso no es una manera patriótica de ver las cosas. ¿Qué quiere decir eso, Eduardo? Eso quiere decir que estas personas que han gobernado durante 13 años no están ya en condiciones de gobernar, porque han perdido el norte, no tienen primero el interés nacional por encima, el interés partidista, y que la garantía para que en el país haya estabilidad, haya un gobierno sensato, que piensen todos, es la unidad, es Enrique Capriérez Radonsky, es la alternativa que nosotros presentamos. Llegó el presidente de la República, falta ya muy poco para el 7 de octubre, vendrá oficialmente el inicio de la campaña, y hay gente que dice que vienen tiempos difíciles. ¿Cómo avizora esa perspectiva en el plano de la participación general de la sociedad venezolana? Yo creo que la dificultad estriba en que nuestro actual, vamos a llamar sistema político, y perdón que use una expresión técnica, pero digamos nuestro modo de hacer política actualmente, es un modo transicional, vivimos todavía en un régimen carismático, que es aquel en el cual la vinculación de una persona, de un líder con el pueblo o con una sección importante del pueblo, es como lo que marca la pauta, se ha concentrado demasiado poder, se ha concentrado demasiada fuerza en una persona, y entonces la posible falta o la enfermedad, la minusvalía de esa persona crea una gran incertidumbre, una zozobra, y dicen, bueno, pues aquí pueden venir cosas muy serias. Y como salen esos documentos, y aparecen todas estas hipótesis, la gente piensa en términos de conflicto, pero aquí hay garantías de que eso no sea así. Por un lado tenemos la constitución, que es el marco de reglas, que vale para todos, y que nosotros aceptamos. En segundo lugar, hay una alternativa de poder democrática, seria, responsable, que tiene ideas, que tiene planes, que ya ha resuelto su candidatura en una primaria abierta muy exitosa, y eso es otro asunto. Y también tenemos a la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional es una institución, como dice el 328, al servicio de la nación entera, y no de persona o parcialidad política alguna. Y las declaraciones políticas que algunos voceros de la Fuerza Armada han dado, no pueden confundirse con lo que es el espíritu de esa institución, que siempre en Venezuela ha salido en defensa de la paz y de la estabilidad. De manera pues que los venezolanos, lo que tenemos es que pensar, en que está concluyendo una fase, y está iniciándose, abriéndose una puerta al futuro, que representa a Enrique Capriles y que tiene en su mano esa alternativa al pueblo venezolano. Vamos a hacer una pausa en la próxima parte, en función de lo que ocurrió ayer en el domo de Barquisimeto, allá en su tierra, donde de paso usted estuvo presente como secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, el Comando Venezuela. Gracias. ¿Por qué se pasa al Comando Venezuela? ¿Cómo está constituido? ¿Y cuál será el rol de cada uno de sus miembros? Regresaremos con Ramón Guillermo Aveleda. ¡Gracias!